Liceo Cervantes Porque el conocimiento y el afecto se unen para formar líderes de éxito y excelentes seres humanos. Liceo Cervantes Tiene abiertas sus matrículas para todos los grados. Preescolar, básica primaria, básica secundaria. Inicia tu técnico desde el grado noveno. Somos ganadores del cuarto premio Iberoamericano a la Caridad Educativa. Calle 2ª 375 Teléfono 820-8912 Celular 312-785-3674 Liceo Cervantes